Más, ¿todo bien? Código de la estrella ¿Qué código? ¿Qué pasa? Tú, mamá Código de la estrella Gigi, ¿no te puedes ir a fijar que están tapando? Sí ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? ¿Es usted? ¿Ves a mi casa? Sí ¿Qué pasa, Gino? Es que usted está allá No, yo estoy acá No, 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 pero es igual O sea, usted es una señora igual a usted ¿Pero qué? ¿Dónde está? Ahí está Ay, es igual a mí Sí, yo soy buena Sí, pero ¿qué quiere? Volver ¿Volver a dónde? Volver Código de la estrella No sé de qué me habla Gino, por favor, sacala de acá Má, mamá Má, mamá Gracias por ver el video.